Muy buenas a todos chicos, el día de hoy vamos a aprender a integrar CSS y SASS con Parcel para pues comenzar a maquetar nuestras aplicaciones web de una forma muy sencilla y bueno, obviamente con la ventaja de que tenemos el servidor de pruebas en el cual pues podemos estar haciendo cambios sin recargar el navegador lo cual es algo pues genial, ¿no? Entonces para hacer esto vamos a comenzar aquí en la carpeta SRC y vamos a crear un nuevo folder llamado CSS en donde meteremos un archivo nuevo llamado styles.css y vamos a hacer pues algo de código en él como un background color, vamos a hacer algo muy sencillo ahorita realmente no, el objetivo no es maquetar así que solamente vamos a poner unas cuantas instrucciones aquí en el body, esto daría un fondo azul a toda la página y le cambiaré el color de la tipografía a blanco para que contraste Entonces, ¿cómo es que nosotros trabajamos con estos archivos o cómo ya los integramos? Podemos hacerlo desde el GAT pero en este caso para sacar, bueno, para hacer uso de las funciones de Parcel pues vamos a tener que integrarlo dentro de nuestro JavaScript Para eso vamos al index.js que actualmente no tenía nada y aquí mismo vamos a hacer la importación de estos archivos Nosotros podemos hacer dos tipos de sintaxis ya sea import o también podemos usar require para traer lo que son los archivos cualquier archivo, sea imagen, CSS puede ser casi cualquier cosa pues aquí lo podemos hacer desde JavaScript esto nos va a dar la ventaja de que va a unir los archivos que tengan algo en común como por ejemplo los CSS y los SAS y los ponga en uno solo entonces es por eso la importancia de hacerlo desde aquí vamos a hacer un import en este caso de este archivo que habíamos creado y como nos encontramos aquí mismo en la carpeta SRC pues vamos a meternos a la carpeta CSS y a su vez está el .css bien, aquí ya supuestamente debería estar importado vamos a ver que funcione para eso abrimos nuestra consola aquí voy a abrir la consola normal y vamos a meternos al escritorio vamos a irnos a nuestro proyecto y vamos a ejecutar parcel.src.index.html puesto que aquí se encuentra nuestro archivo HTML entonces ya nos levantó nuestro servidor de prueba podemos ir a verificar acá que se encuentre localhost1234 y efectivamente ya se encuentra funcionando entonces obviamente aquí con la ventaja del servidor de pruebas pues tú puedes ir cambiando cualquier cosa y en automático va a ir cambiando pues todo lo que tú tengas aquí en tu CSS por ejemplo aquí podemos cambiar a negro el color de fuente y en automático sin recargar al navegador pues ya está inyectando el código entonces así podemos ya estar trabajando maquetando páginas obviamente ya es de gusto de cada quien habrá gente que le guste maquetar pues de manera nativa con CSS o también existe la posibilidad de poder trabajar con SAS para trabajar con SAS en Parcel también es bastante sencillo pero tenemos que instalarlo primero entonces vamos a instalarlo como servidor de perdón como dependencia de desarrollo así es que vamos a irnos a nuestra consola y vamos a suspender en un momento lo que es el servicio y vamos a darle npm install SAS save dev ok esta última flag es para que lo instale como dependencia de desarrollo ya lo ha instalado nos vamos al package y vemos que ya se encuentra aquí como dependencia de desarrollo así es que ya podemos usarlo ahora mismo entonces vamos a crear aquí un nuevo folder en src vamos a ponerle SAS y aquí mismo vamos a poner un archivo SAS como styles.scs tú puedes usar la sintaxis que tú quieras por ejemplo también existe la sintaxis de SAS es lo mismo nada más cambia en lo que es sintaxis ya que unos no usan identaciones y llaves y el otro sí es como te sientas más cómodo hoy en día pues la mayor parte de los proyectos que están escritos en SAS utilizan esta sintaxis así es que bueno yo podría aquí por ejemplo vamos a agregar no sé otro estilo aquí podríamos poner un ap por ejemplo desde SAS y bueno vamos a levantar ya nuestro servidor para que empiece a hacer los cambios así es que simplemente damos arriba para no volver a escribir y ya ya se encuentra funcionando de nuevo nuestro servidor vamos a a recargar aquí y efectivamente ya se encuentra aquí trabajando ok bien vamos a hacer cambios aquí en el SAS bueno vamos a escribir un poco de código podemos decirle que todas las tags p tengan un un color de fuente verde y bueno no está pasando nada porque todavía no hemos importado este archivo aquí es importante que vayamos a nuestro index para decirle que también importe este tipo de de archivos así es que vamos a hacer otro import y aquí vamos a hacer referencia a él que se encuentra dentro de la carpeta SAS styles.ss ok bien guardamos y ya se encuentra ya linkado nuestro archivo de hecho si vamos haciendo cambios aquí por ejemplo vamos a darle no sé un color de fuente yellow green guardamos y vemos que en automático también ya está inyectando los cambios esto ya es SAS de hecho si yo pongo aquí una variable por ejemplo blue y la uso aquí que obviamente estas son variables de SAS guardamos y vemos que ya no lo cambia a azul entonces así de sencillo es trabajar con SAS ¿qué es lo que pasa por detrás? pues simplemente bueno de hecho aquí en el disk vemos que ya nos generó nuestros archivos CSS no hace dos archivos porque aquí estamos linkeando un SAS y un CSS si abrimos el archivo CSS que nos generó vemos que se encuentran los cambios de ambos bueno los contenidos de ambos archivos que es el body que corresponde obviamente al archivo CSS y también está poniendo los estilos de la tag p que se encuentran en styles.ss ok también es lo mismo con esto también podríamos no sé ponerle un por ejemplo quitarle el margen a las letras p vamos a ponerle aquí margin 0 recuerden que esta nomengratura de SAS pues no lleva no lleva lo que son llaves solamente bueno tampoco los punto y coma creo que lleva entonces esto es este tipo de sintaxis también nosotros la podemos trabajar aquí solamente vamos a linkear el archivo aquí que se llama SAS guardamos y si revisamos aquí vemos que de igual manera está quitando bueno ya inyectó el código de ese archivo SAS ok entonces tú puedes trabajar de la forma que te sientas más cómodo inclusive en el inspector vemos que ya se encuentra en margin 0 puedes trabajar de la forma que te sientas más cómodo no hay problema si trabajas con SAS o con CSS de hecho aquí te está poniendo esto por el tema de los mapas eso es también algo muy bueno ya que mientras tú vas desarrollando tu código en CSS pues también puedes ir viendo de dónde viene cada uno de las etiquetas que de hecho esa es la función de los mapas de los archivos punto map aquí puedes ver por ejemplo que este viene del styles.css y los demás de los archivos SAS si le das click aquí pues vas a poder editar pues esos archivos ¿no? entonces pues así es como se trabaja en parcel con SAS y con CSS espero y te haya gustado este video ya desde aquí pues tú ya podrías empezar a maquetar tus páginas web con esta herramienta sin ninguna complicación bueno hasta aquí vamos a dejar este video espero te estén gustando ya en la siguiente vamos a meternos en otras cosas si tienes alguna duda algún comentario pues déjalo en la caja de comentarios y en la medida de lo posible yo estaré contestándolo muchas gracias y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima